dale likes a mis videos, suscribite a mi canal que hago Rodrigo? mi ex novio, mi ex novia, mi ex marido esa persona que es importante para mi, va y viene vuelve, me dice que me pensó, que me quiere, que me extraña me dice cosas bonitas, se genera una buena conexión sexual tenemos sexo, todo es maravilloso, a las pocas horas o a los pocos días la persona pierde fuerza y se vuelve a ir y me dice que no sabe lo que le pasa y se aleja y no dice nada y hace silencio al poco tiempo vuelve, sucede lo mismo, se vuelve a retirar hombres y mujeres que van y vienen, que hacer? algunas personas dicen, pero estos son consejos de tipo psicológico no, estos son consejos de un brujo y son consejos conectados a la magia porque si tú no sabes cuidar tu energía, si tú no entiendes que estás yendo por un camino y quizás estás haciendo rituales en donde te vas a bloquear más, entonces lo primero es antes de hacer rituales o de hacer cualquier movimiento es entender la situación primero, la persona va y viene porque tú lo permites usted lo está permitiendo ¿por qué usted lo permite? porque cada vez que esa persona vuelve le dice lo que usted quiere escuchar y surge el deseo sexual, la conexión, la buena onda al principio porque está claro que esa persona es significativa para ti y hay cuestiones energéticas, vos al lado de esa persona empezás a vibrar en un nivel donde aparece el deseo aparece la fantasía, se da la sexualidad entonces tú lo estás permitiendo al actuar de esa manera, permitiendo la entrada de esa persona y que haga todo este juego de seducirte, decirte cosas bonitas pero en realidad no hablar de manera profunda de lo que le sucede y de lo que quiere en la vida porque esa es una de las claves habla de lo que siente, de que te pensó, de que te extrañó pero no habla en profundidad de qué quiere contigo entonces al poco tiempo se pierde la energía es como que se desinteresa, desaparece y entonces tú caes en una depresión baja tu autoestima, te sientes culpable sobreviene la angustia sobreviene la culpa pero ¿qué es lo que dice yo? de pronto lo miras en las redes sociales y ves que esa persona es feliz ese hombre o esa mujer parece feliz y tú estás triste entonces si usted quiere un resultado distinto y no siempre el mismo resultado punto número uno deje usted de hacer siempre lo mismo porque no va a conseguir resultados si usted hace siempre lo mismo de recibir a esa persona cada vez que vuelve decirle todo que sí y darle para adelante en ese juego otra vez de seducción de sexo, de pasión y no se habla en profundidad y usted no percibe un cambio real en la persona igual sigue adelante al poco tiempo se desinfla se va usted tiene que empezar a hacer algo distinto porque los cambios no se ven el primer día que la persona vuelve y dice cambié, pensé en ti, te amo los cambios se ven cuando la persona dice eso y lo sostiene a lo largo del tiempo si a los cinco días, a la semana, a las dos semanas la persona pierde la energía y se va entonces nunca hubo ningún cambio hubo una persona que se acercó dijo lo que vos querías escuchar seguramente está conectado a ti te quiere y tiene sentimiento pero no sabe lo que quiere entonces hay que empezar a hacer las cosas distinto hacer las cosas distinto implica tú vuelves y me dices lo mismo y haces el mismo juego entonces tú ahora por primera vez haces algo distinto dices ok pero yo ahora necesito pensar en mí yo no te puedo decir que sí no podemos tener intimidad no puedo, no podés volver a la casa no podemos volver a tener una relación yo necesito tomarme un tiempo y cuando me tome ese tiempo te voy a avisar entonces ahí actúas completamente distinto y descolocás a la persona lo cual va a generar más interés y además va a generar inquietud en la persona en entender ese es el punto número uno para explicar el siguiente punto ¿qué le pasa a la persona que actúa así? este tipo de hombre o de mujer no sabe lo que quiere en la vida todavía entonces puede ser que un día descubra que te ama y vuelve contigo y hace las cosas bien puede ser que no sepa bien que quiere y vuelve simplemente porque no puede estar solo o sola o otra persona lo terminó o no le fue bien con otra mujer o con otro hombre entonces le va muy mal y como muchas personas porque muchísimos hombres y mujeres hacen esto ¿qué hago? si me fue mal no sé estar solo me siento inquieto y de pronto empiezan a pensar en ti que estás en el pasado y digamos la persona sabe que vos sos una buena persona que lo amás o que la amás entonces vuelvo con ella o vuelvo con él entonces vuelven vuelven porque no saben estar solos han sufrido una desilusión amorosa hay calentura en el caso de los hombres los hombres vuelven mucho por la compensación del sexo y punto en muchos casos las chicas no lo ven eso pero muchos hombres vuelven para coger y nada más y sé que suena duro pero es la realidad ¿por qué dice eso Rodrigo? porque yo hablé con infinidad de hombres que vuelven con la ex solo para coger y le dicen todo lo que quiere escuchar y por supuesto entre toda esa variedad de hombres y mujeres que vuelven van y vienen van y vienen hay personas enamoradas que están en crisis que no saben bien que quieren y tienen miedo de perderte entonces esos vuelven aman pero están confundidos no están muy decididos pero si tú las cosas que hacen las cosas que tú haces no favorece a que la persona tome una decisión sino que se desinteresa y se vuelve a alejar por más que esté enamorada la persona porque está confundida porque está pasando por una crisis existencial o personal el año pasado atendí un hombre cuya mujer le murió el padre y la madre en un accidente de auto y a partir de esas dos muertes la persona entró en una crisis se separó del marido marido al que ama al que amaba y ama todavía porque hoy están juntos pero iba y venía iba y venía iba y venía porque hay una crisis profunda entonces hay que entender eso hasta que la persona se plantó le dijo ok tu padre y tu madre murieron hace tantos meses tú has hecho el duelo o cuando hagas el duelo volvé para una relación seria pero no ir y venir ir y venir no entonces cuando la persona se planta puede conseguir algo porque la persona que de verdad ama dice voy a perder a este hombre o a esta mujer que es realmente alguien importante es mi alma gemela mi persona especial como tú le quieras decir entonces si usted de verdad lo ama no la aman por más que usted se plante y diga no este juego no lo hago tú vienes seriamente una relación o nada y ahora soy yo la que necesito pensar o el que necesito pensar que hacer y me voy a tomar un tiempo y un tiempo no es un tiempo no es lo digo con énfasis porque la gente no entiende esto un tiempo no es dos días un tiempo es 40 días 50 días un mes no dos horas me voy a tomar un tiempo para saber si vuelvo con vos a las dos horas te digo si vuelve conmigo no eso no es un tiempo eso es actuar de manera impulsiva es decir todo que sí porque la persona dice lo que vos querés escuchar y a los cinco días te deja vos tenés que cambiar la estrategia y entender que muchos de los hombres o mujeres que vuelven a tu vida no vuelven como cree la mayoría de las personas todos vuelven por amor porque todos dicen lo mismo mi ex vuelve por amor miren de verdad que no es así un porcentaje vuelve por amor un porcentaje de hombres especialmente buscan sexo y buscan en la ex que les funcione de madre y de psicóloga o de amiga muchas mujeres vuelven por cuestiones de ego por ejemplo las dejó el novio actual y para no sentirse solas para no para levantar la autoestima para sentirse amadas queridas buscan al ex pero saben la cantidad de veces que yo lo he visto eso en mi trabajo pero dicho en primera persona por la persona que lo hace porque usted se fue con el ex y porque me dejó mi novio actual y él apareció con otra mujer Rodrigo entonces yo no quiero ser menos no quiero ser una tonta entonces busque a mi ex que me quiere que es un buen tipo pero lo estás usando porque vos estás volviendo con tu ex por una cuestión de tu ego y tu ex dice esta mujer volvió y dice por ejemplo si me hace una consulta a mi esta mujer volvió dejó a su pareja Rodrigo volvió conmigo y dice que me pensó y que me quiere tuvimos sexo y fue y fue fantástico que conclusión saca Rodrigo que te está usando esa es la conclusión porque este es el caso que estoy explicando te está usando porque me lo dijo la mujer como todos ven que el hombre que me acaba de dejar está con otra mujer yo no me quiero sentir una tonta Rodrigo todas las amistades en común hablan de todo lo que pasó en las redes sociales él pone la foto con otra mujer entonces yo quiero poner una foto con otro hombre busco a mi ex y le miento y le digo que pensé en él y empiezo una relación y estoy jugando con una persona así pueden estar jugando contigo entonces los ex vuelven por amor pero vuelven por ego por no saber qué querer de la vida por no saber estar solo y el problema es que te van a bloquear en la vida si la relación puede funcionar tiene que funcionar y tú te tienes que plantar como una persona empoderada que se ama que se respeta no una persona desempoderada que entonces tu ex te deje caer en la depresión en la angustia es que tú al decir que sí al entrar en ese juego has provocado eso también por favor no me malentienda no estoy diciendo que usted es culpable estoy diciendo que si usted permite siempre la misma la misma historia que termina mal y usted se jode usted lo está permitiendo hay que aprender a decir que no ahora aprender a decir que no significa que usted debe ser también un trabajo de empoderamiento porque le ha pasado a usted que recién hoy puede decir que no y ha dicho que si seis meses un año a este juego dos años como recién una chica de Paraguay me contó en donde su autoestima se va para abajo donde la persona siente que no vale que no merece entonces hay que trabajar la energía las emociones la mente de uno ahí no no es solo pedir un tiempo cuando tú pides un tiempo es un tiempo para trabajar en ti no solo para que la otra persona reaccione y el trabajo sobre ti puede tener que ver con un trabajo mágico de transmutación como los que ofrezco yo o cualquier otra persona que a usted le resuene no hay problema entonces hay que entender por qué van y vienen los ex no asumir que la persona volvió hay conexión energética el sexo es fantástico me dice que me quiere y que me pensó y todo eso puede ser real pero eso no significa un compromiso de amor un amor consciente o que la persona venga con decisión más si ya te lo ha hecho tres cuatro veces te va a bloquear en la vida y vos no vas a poder avanzar y yo he atendido y sigo atendiendo infinidad de personas bloqueadas porque no pueden empezar una nueva vida porque el ex aparece y después desaparece aparece dice lo que quiere escuchar después te decepciona pierde la fuerza se va y va y viene y va y viene entonces de pronto tú conoces un chico y aparece tu ex a reprocharte que estás con otro chico y te hace una escena de celo y sin embargo él no te cuida no te ama no te protege no se comporta como un compañero y por qué me hace la escena de celo Rodrigo porque me ama 50% puede ser porque te ama y está en una gran crisis y otro 50% por machismo y por ego porque cree que tú eres de la propiedad que tú puedes ir que él puede ir y venir coger con una con otra volver contigo tú le dices que sí pero tú no puedes estar con otro hombre y empezar tu vida y ser feliz por eso todo se trata de empoderarse todo pasa por uno por eso a veces cuando la gente me habla de este tipo de situación y se lamenta y se victimiza no o culpa al otro no hágase responsable por su vida empodérese entonces si hay una relación que puede funcionar vamos a actuar de tal manera que la persona reaccione y trabajando en usted en su energía en sus emociones y evolucionando si no se puede hacer nada empodérese hágase valer respétese siga su vida límpiese hay que ir por el camino de sanarse no seguir insistiendo y siendo un muñeco en las manos de un ex caprichoso que no sabe lo que quiere entonces hay que empoderarse y actuar no sé por lo menos mi canal apunta a eso mi canal apunta a eso por eso antes de buscarme lo que les pido a la gente es que vean un poco 10, 15, 20 videos para entender no porque yo vaya a ganar algo usted ve 10, 15 videos a mí no me paga nada YouTube me paga 2 pesos con 50 a mí no me genera ningún cambio económico lo que me paga YouTube mire mis videos para entender lo que explico yo porque si usted no lo entiende me busca y me dice quiero hacer un ritual de amor en esta situación donde usted no está empoderado no actúa de una manera inteligente no entiende que todo esto es un proceso y no quiere actuar de tal manera que usted se empodere no tiene ningún sentido tiene que buscar los brujos que solo hacen un ritual no empoderan a la gente no les importa todos estos aspectos de la gente y solo experimentar ese nivel de la magia yo trabajo en otro nivel o por lo menos es lo que yo siento y es lo que yo explico si usted conecta me busca si no conecta no me busque solo para decirme quiero hacer un ritual yo hago mucho más que un ritual pero se tiene que entender lo que hago yo si no, no sirve si no tiene que buscar la ayuda de otro no sirve